Buen día. Hoy es un día histórico para la humanidad. Nosotros estamos dentro del globo terráqueo de la humanidad. Hoy se cumplen 76 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Son muchos los que se equivocan, incluyendo historiadores internacionales, donde hablan de que, bueno, la Segunda Guerra Mundial terminó con la rendición de Alemania. Algunos llegan al extremo de decir que la Segunda Guerra Mundial terminó cuando Hitler se suicidó. Alemania firmó su rendición incondicional el 7 de mayo de 1945. La firmó el gran almirante Karl Jönitz. ¿Por qué Karl Jönitz? Porque Hitler nombró jefe del Reich en su testamento político. Hizo un testamento personal y un testamento político. Ahí nombró al doctor Joseph Goebbels, que después se suicidó en la propia Cancillería, donde se suicidó Hitler al lado de Eva Braun, con la que se había casado horas antes, y se suicidó con la esposa del doctor Goebbels, con Magda Goebbels. Y, desgraciadamente, primero mataron a sus seis hijos para que no fueran atrapados, algo verdaderamente, uno de los crímenes más horrendos de la humanidad. Bueno, Hitler había sido nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg, un Benekendorf, el primero de enero de 1933, ¿verdad? Y entonces, al año siguiente, muere el presidente Hindenburg, y Hitler asume todos los poderes. Él lo dice en su famoso libro, uno de los más famosos de la historia, Mein Kampf, si usted habla inglés, my struggle, pero en español lo dejamos en mi lucha. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que ahí dice todo lo que hizo después. El que se sorprendió fue porque no leyó mi lucha. Él habló de concentrar todos los poderes y dice ahí, hay que tener todos los poderes o el poder no sirve para nada. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que él se suicida el 10 de abril, perdón, el 30 de abril, el 10 de abril cumplió 56 años de edad. El 30 se suicida, pero ahí no terminan las utilidades. Viene un proceso de rendiciones de diferentes circuitos, de diferentes estamentos, hasta llegar, repito, al 7 de mayo, la renuncia del presidente del Reich, el gran almirante Carl Junitz. Entonces, pero ya Mussolini, ni lo mencionen, ya lo habían matado los propios italianos. Lo patearon, lo escupieron, se hicieron pupusita en él, se miaron en él, y lo guindaron por las patas y todo eso, que trató de escapar en un camión de soldados alemanes, vestidos de soldado alemán. Cuando los aliados, después de ganar la guerra, permitieron que soldados insignificantes eran tantos que cumplían órdenes, que no eran esos oficiales comprometidos. Que usted habla de un Heinrich Himmler, uno de los grandes asesinos de la historia. Y este se disfrazó, pero lo vieron, estaba en la parte de atrás de un camión, y lo sacaron. Oiga, un hombre que mandó a matar millones, que por él murieron millones, etc. Tratando de salir para Suiza, a través del lago Como, del lago Como, en la ciudad Como, Benito Mussolini. Y entonces fue llevado donde Walter Audilio, el más terrible de los partisanos, que lo fusiló junto a su amante, Clareta Petacci, hija del médico del Papa de Hitler, Eugène Marie Pacelli, Pio XII. Bueno, pero vuelvo al tema, o sigo en el tema. Entonces, ya Italia está al lado de los aliados. ¿Verdad? Entonces, los japoneses siguen luchando. O los japoneses no. El grupo de militares radicales, intolerantes, intransigentes, que no quería rendirse. No decisión del emperador, el emperador Hirohito, que era una figura anodina. ¿Eh? Entonces, no quería rendirse, y estaba la lucha limitada al Pacífico. Ahí Estados Unidos y Japón luchando en el Pacífico. Ya, como dijo el gran autor, ya los cañones estaban silenciados en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos había estado trabajando en una bomba atómica a través del proyecto Manhattan en Álamo Gordo, dirigida por uno de los científicos más notables de la historia. ¿Eh? Y, y además de eso, por un jefe militar que también era un científico. Bueno, el caso es que eh, muere el presidente Franklin Delano Roosevelt el 12 de abril de 1945 en su, en su cuarto periodo. Asuma el poder Harry Truman. El 6 y el 9 de agosto de ese año, 1945, él da las órdenes de lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Lánza la de Hiroshima y no se rinden esos, esos bandidos, esos canallas que después apresados, ¿eh? Fueron fusilados y ahorcados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, no se rinden y, y hay muchas pérdidas para Estados Unidos que ya había perdido 175 mil hombres en el Pacífico recapturando las islas que estaban en poder de los japoneses y hubo jefes militares que querían 5 bombas atómicas como el general de 5 estrellas Douglas MacArthur. Bueno, entonces, con la segunda bomba, la del 9 de agosto, se rinden, se rinde Japón y ahí viene una ceremonia muy especial el 2 de septiembre, un día como hoy, hace 76 años, donde Japón envía su, su, su canciller y envía su jefe militar, uno de ellos, para firmar la rendición a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio, la capital de Japón. Ahí está la rendición incondicional y ahí está realmente el final de la segunda guerra mundial. No antes, no tuvo que ver con Europa, no tuvo que ver con algún otro lugar, fue ahí. Entonces, se firman la rendición, ¿verdad? y ya cesa la lucha y el triunfo de las fuerzas aliadas y el triunfo de la Unión Soviética, porque se habla muchas veces de los aliados y se mete a la Unión Soviética. No, la Unión Soviética estaba identificada con los aliados, pero no pertenecía a esa estructura. Imagínense, Inglaterra, Francia, etcétera. No, la Unión de República Socialista Soviética, eso era un asunto aparte, pero, pero, mancomunada con los aliados. Ellos ganan la guerra y comienzan a repartirse el mundo y después comienzan a desatar la guerra fría, que no fue fría, fue tan caliente que todavía se ven sus expresiones. De manera que la parte histórica que este programa cuida mucho, que tiene observaciones precisas para llevar orientación, información, aquí no se quiere hacer alarde de nada, aquí no se quiere respirar aires de triunfos profesionales, es orientar a la juventud, una juventud que no es informada en el mundo, porque no solo es aquí, es en el mundo, una juventud, una juventud que está al margen de todas estas cosas. Hoy se está esterando el sector de la juventud interesado, que hoy sí terminó, hoy 2 de septiembre y de 1945 terminó la segunda guerra mundial, que costó las últimas cifras de los especialistas después de un trabajo de 10 años, 80 millones de muertos. Usted sabe lo que es eso, algo que empezó, vamos a llamarle septiembre de 1945, aunque yo tengo mi reserva, porque Hitler invade Polonia, Inglaterra y Francia tienen un acuerdo con Polonia, le dan a Hitler 48 horas para retirar sus tropas, Hitler se niega, le declaran la guerra, entonces ahí estalla la segunda guerra mundial. No, 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 ahí hay una guerra entre Alemania, Francia e Inglaterra, más nada, la segunda guerra mundial va a tener un proceso largo, o concebimos una segunda guerra mundial sin Estados Unidos, la primera potencia del mundo, no, que va a entrar el 8 de diciembre de 1941, porque el día anterior, domingo, domingo, 7, ¿verdad? Vino el ataque artero, cobarde y horrible de Japón, una operación dirigida por el almirante Yamamoto contra la principal base naval de Estados Unidos en el Pacífico, allá en Pearl Harbor, Hawái, que todavía no era Estado de la Unión, lo va a hacer después, por eso a Hawái le llaman también el 5-0, o sea, número 50, eh, de los, los Estados, los Estados Unidos de América, entonces, eh, es un día histórico, que hay que reconocerlo, porque ahí está, ahí comenzó, ahí terminó lo que había comenzado, apenas, en función de tiempo, apenas, unos años, y provocó 80 millones de muertos, incluyendo dominicanos, dominicanos que participaron en las operaciones militares en Europa, y algunos sobrevivieron, ya he hablado de eso, pero también aquí nos hundieron cinco barcos, eh, los submarinos alemanes, los U-2 famosos, que estaban por el mundo, eh, hundiendo a los, los países que pudieran llevar municiones, comida, ropa, a las tropas aliadas, aquí, eh, hundieron el barco presidente, eh, el, el, el barco generalísimo, el barco San Rafael, etcétera, una guerra horrible que terminó un día como hoy, bien, yo le pongo atención a todo lo que dice el futuro, el próximo cardenal dominicano, Víctor Masalles, sin lugar a duda, nadie en este país, nadie en mi Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, nada, en, en la iglesia de nuestra señora de la Altagracia, Tatica, la de Higüey, tiene las condiciones de Víctor Masalles, como ahora hay un, un ex cardenal, un cardenal en retiro, puesto por el Vaticano, no por el alto clero dominicano que él controlaba, ni por presiones de un gobierno, gobierno que él controlaba al punto de, de, de montarse en la ola de, de alteraciones, vamos a llamarle así, de resultados electorales, bueno, esa persona no es ya, no es ya, cardenal de la república, el próximo cardenal es Monseñor Masalles, busquen y lean el background de este hombre, nadie lo tiene en este país, ni sacerdote, ni civil, una figura extraordinaria, un erudito, un sabio, y ahora hay una polémica en la iglesia que es buena, que es positiva, que lleva a que se tomen medidas tendentes, ¿verdad?, a reanudar la viveza de nuestra, de nuestra iglesia, entonces, esas diferencias son positivas siempre y cuando al próximo cardenal Víctor Masalles le respondan hombres de la iglesia que tengan condiciones para ello, no cualquiera, o civiles, yo, por ejemplo, no podría hacerlo para ponerme en primera fila de los que no tienen la capacidad suficiente para polemizar como señor Víctor Masalles, pero le pongo atención a todo lo que dice y lo analizo y siempre he dicho que es el próximo cardenal dominicano y el Vaticano lo envió aquí para ir entusiasmándose, pero además de entusiasmarse porque no es un hombre vanidoso, para ir tomando decisiones y asimilando experiencias del desarrollo de la vida de la iglesia en la República Dominicana. Ahora, últimamente aparece uno que otro sacerdote, uno que otro civil atrevido, fresco, eh, buchipluma la más, de los que se pasan la vida por radio y televisión hablando mierda, sin conocimiento alguno, sin capacidad, dando brincos en televisión, eso da asco, eh, hombres y mujeres, a esas muchachas siempre les digo, vayan a estudiar, prepárense, capacítense, háganse de una profesión, en lugar de estar brincando frente a la televisión, enseñando muslos, piernas, nalgas, tetas, rostro, pelo, preciosos, pero eso no es lo que perdura, eso no es lo que queda, estudien, háganse de una profesión, que eso no es profesión, eso es bulla, eso es un escándalo, entonces vuelvo, vuelvo al tema de que no todo el mundo está en condiciones de debatir con Monseñor Masalles, no porque él lo diga, porque repito, es un hombre fuerte, enérgico, es un hombre de carácter, de gran personalidad, pero dentro de esas condiciones es un hombre sencillo, es un hombre humilde, que acepta las opiniones contrarias, de manera que yo aprovecho el momento en que él, que no le gusta estar mucho en el medio, que no le gustan las discusiones estériles, que no le gusta perder el tiempo en polémicas con gente de segunda categoría, yo soy el que dice segunda categoría, bueno, ahora, últimamente, él y su nombre están en los primeros lugares, y yo como admirador de él, yo como el que ha dicho y sostiene que es el próximo cardenal dominicano, y ya lo verán, ¿verdad? y ya lo van, yo le doy todo mi apoyo a lo que haya pasado, a lo que está pasando y a lo que pueda pasar con las declaraciones interesantes, importantes, que usted puede compartir o no de Monseñor Víctor Masalles. miren, perdón, ayer yo escuché que Nayib Chaede, el maestro, el profesor Nayib Chaede, verdad, el descendiente de varios héroes nacionales, tienen tienen la sangre de la patria, el doctor Homero, Romero Hernández, el doctor Romero, el hombre de descendiente de María Trinidad Sánchez, por lo tanto es un Sánchez con los genes ahí, Tirso Romero Sánchez, y también intervenía uno de los hombres más completos que tiene la radio dominicana, un hombre de un conocimiento tremendo en todas las actividades que aborda, José Luis, un príncipe del conocimiento, entonces hablaban del caso de una figura destacada del béisbol dominicano, que tenía problemas legales, algo así, entonces yo lo que hice fue como un cronista deportivo de más de 60 años, y lo fui como comentarista en el béisbol dominicano, y en las grandes ligas, y también como articulista, y también como escritor, etc., y como el presidente más joven en la historia de la Asociación de Cronistas Deportivos, y otras cosas más, fundador de una federación, etc., entonces que yo dije, bueno, ¿de quién de ustedes hablan? ¿de quién? Me dijeron de Juan Encarnación, entonces yo lo que hice fue que recordé, me limité, no sabía de qué ellos hablaban, al béisbol, número uno en honrones en la liga dominicana, nadie ha dado más honrones que él en la historia del béisbol dominicano, y también su actuación de diez años en las grandes ligas, que tuvo que retirarse, me parece que estaba esperando turno al bate, el bateador de un FAO, que fue hacia él, y le dio en un ojo, creo que perdió el ojo, y siguió subiendo, y por poco le da en la cabeza, por poco lo mata, entonces tuvo lamentablemente que retirarse, pero todavía pudo jugar algo, ahora, yo recordé eso ayer, ahora en Tokio, en Japón, en los Juegos Olímpicos, dio el honrón ganador, el honrón ganador, aparte de que empujó cinco carreras, pero dio el honrón que nos dio la victoria, 16, sobre Corea del Sur, entonces yo pregunté, pero qué le pasa, vamos ahora a otra cosa, y me dice que hay, me dicen ellos, acusaciones de asuntos sexuales, digo, anda al carajo, qué lamentable eso, porque eso afecta mucho la imagen de una persona, y siempre queda un rastro, qué sé yo, cómo decirlo, entonces yo lo que quiero, que en mi línea es, bueno, que se llegue, primero que se llegue a un acuerdo, que las partes lleguen a un acuerdo, y en segundo lugar, que si hay una investigación, sea una investigación amplia, sea una investigación seria, sea una investigación responsable, que no sea una investigación por cargarle el dado a nadie, por lo tanto, yo creo que, primero, esa situación como todo en la vida, se puede solucionar a través de un diálogo, lo que haya pasado, que yo no sé, sinceramente, lo que pasó, un problema sexual, pero no he querido tener detalles, porque ese tipo de cosas me estremecen, me afectan, y eso, pero que si no se puede, entonces, que se produzca, no un hecho para desacreditar a alguien, para cargarle el dado a alguien, para decir cosas que no proceden, que, que sea una investigación bien amplia y bien seria, ¿verdad? Y bien responsable, esa es mi posición, miren, insisto en José Mármol para el premio Nobel de literatura, me he pasado el año entero hablando de eso, lo merece este erudito dominicano, lo merece el país que nunca ha tenido un premio así, y estoy en una campaña permanente como la tuve cuando Marcio Veloz Maggiolo, ese sabio dominicano, pero, primó el odio, la envidia, el resentimiento, el celo, todas las cosas bajas del ser humano, y no se pudo lograr, yo he insistido en que organismos dominicanos, porque esto lo exige la academia sueca, manden allá a José Mármol como candidato al premio Nobel de literatura, háganlo, despréndanse, despréndanse de los mórbidos miasmas, y yo sigo con mi campaña, perdón, dime, ¿quién es? sí, pero, ah bueno, pero, estoy en el aire, pero no importa, aló, dime, dime, ¿y qué pasó? Ah, ah bueno, me dice la doctora Margarita García, que Juan, Juan Francisco, que yo dije Juan Encarnación, bueno, tuve un lapso y le agradezco a ella que llamara para corregir eso, para hacer las cosas correctamente, de manera que, insisto, en el doctor José Montaz, perdón, José Mármol, para el premio Nobel de literatura, lo merece él y lo merece el país y a propósito de que me llamó la doctora Margarita García, ella le envía una felicitación de cumpleaños, un abrazo de cumpleaños, porque hoy cumpleaños un hermano de ella, el único hermano militar, ¿quién? Oh, Puro García, así es que, ya ella debe estar llamándolo y yo aprovecho para felicitarlo, un amigo muy querido, Puro García, coronel full del ejército dominicano, desde, desde la colonia, acaben de ponerle la estrellita ahí, bueno, el caso es que Puro, ella y yo, hermano, Puro, Puro, Puro de la Cruz, perdón, hoy estoy raro, Puro de la Cruz, felicidad, felicidades, felicitaciones, yo quería decir que yo voy a trabajar hoy hasta las nueve, nueve y quince, porque tengo una cita a las diez, en un centro médico, en un centro médico, este, y para llegar allá, para que me lleven allá en silla de rueda, pues, necesito un tiempo del transporte que otros hacen para llevarme, entonces, no puedo trabajar, como siempre, hasta las once, porque, repito, a las diez de la mañana, debo estar en ese centro, reitero, hoy, hace setenta y seis años, terminó la segunda guerra mundial, la más terrible de las guerras, Monseñor Víctor Masalles es cada día más grande, su condición de próximo, de próximo cardenal de la República, y también, en el caso de Juan, de ese estelar jugador de béisbol, ¿verdad?, que lleguen a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, entonces, hagan una investigación bien profunda, porque se trata de cosas delicadas, no nos vemos mañana, porque estaré aquí hasta las nueve, nueve y quince, nos vemos, ahorita. Chao.